Hablamos ya con nuestro siguiente invitado y lo vamos a hacer vía Skype. Perdón que mi garganta todavía sigue un poquito ahí dolorida. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, como digo, lo presento ya, él es José García Obrero y con él vamos a hablar de Poetas por el Clima. Buenas tardes José, bienvenido a Córdoba TV. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues lo primero que te voy a preguntar es cómo surge todo esto de Poetas por el Clima. Cuéntanos un poquito este proyecto. Bueno, nuestra andadura comenzó allá por el año 2020. Contamos con el apoyo de Ecologistas en Acción de Córdoba. Bueno, parte del colectivo, especialmente los poetas que comenzamos impulsándolo, teníamos contacto con Ecologistas en Acción. Y bueno, lo que nos motivó a llevar a cabo adelante esta iniciativa fue la emergencia climática de Córdoba. Hubo una declaración allá por el año 2019, justo un año antes, de que pusiéramos en marcha Poetas por el Clima de Córdoba. En el pleno del ayuntamiento se aprobó por unanimidad de los seis grupos parlamentarios la declaración de emergencia climática. Eso suponía que había que poner una serie de recursos también en funcionamiento para bajar las emisiones de efecto invernadero. Y en vista de que la cosa no va como debería, decidimos llamar la atención utilizando el altavoz de la poesía. A partir de ahí surge de lo que hoy vamos a hablar, que es un primer certamen de ecopoesía. Efectivamente. Bueno, debo decir que comenzamos con 44 poetas firmantes del manifiesto en el año 2020. Ahora vamos por 102. Y bueno, atravesamos también todo el desierto de la pandemia. Y bueno, con los recursos de que disponíamos en aquel momento, fuimos llevando a cabo algún acto, especialmente por videoconferencia o de manera virtual. Pero poco a poco ya fuimos haciendo alguna actividad más presencial. Vista la envergadura que va tomando el proyecto, nos planteamos como posibilidad llevar a cabo este primer certamen de ecopoesía, especialmente de corte ecologista. Y bueno, acabamos de dar anuncio del fallo hace muy poquitos días. El pasado día 31… Sí, perdona, sí, José, perdona. Sí, efectivamente, el pasado 31 de enero, sí. Ya dabais el nombre del ganador y bueno, pues en este caso también la obra, ¿no?, Necesidad de un río, presentada con el seudónimo de Ouse. Y bueno, pues al abrir esa plica os encontráis con que la persona, el autor que hay detrás de esto es Iván Hernández Montero, que ha sido quien ha ganado este primer certamen. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha encontrado el jurado en esta obra para que se haga con el merecido título de haber ganado este primer certamen de ganador? Bueno, pues he de decir que el éxito del certamen ha sido abrumador, ha sido muy importante, que el jurado era un jurado formado por miembros muy destacados, tanto de la poesía como del activismo ecologista, Joaquín Araujo, Jorge Richman, Erika Martínez, Juana Castro. Y hubo unanimidad, estuvo muy reñido, estuvo muy reñido. Primero se seleccionaron diez finalistas y luego hubo muchas dudas entre tres obras, hasta el punto de que, bueno, se mencionan las dos obras que finalmente no han resultado ganadoras, porque hubo un debate muy intenso, pero lo que finalmente decidió al jurado a otorgar el premio a Iván Hernández Montero, a necesidad de un río, era que respondía a la economía de medios precisamente que necesita la causa ecologista y que de alguna manera representaba una poética del ecologismo en sí. Eso es lo que destacaba el jurado. Además, un certamen que, como tú has comentado, ha tenido una muy buena aceptación entre las personas que han querido formar parte de él y que yo creo que esto lo que hace es demostrar que ha sido una muy buena idea ponerlo en marcha. Entiendo que ya estáis pensando en esa segunda edición, aunque tengamos muy reciente esta primera. Efectivamente, sí. Nos ha sorprendido a todas las partes muy gratamente. No esperábamos una respuesta tan abrumadora, porque aparte ha sido un certamen limitado en esta primera convocatoria al ámbito nacional. Y bueno, también sabíamos que al tratarse de obras de poesía, de poemarios, de 400 a 600 versos que tratasen sobre la naturaleza, sobre el ecologismo, pues estábamos limitando mucho la posibilidad de recibir originales. Pero bueno, hemos recibido un número importante, que ha sido en total más de 60, de todo el ámbito nacional y ya estamos trabajando en la posibilidad de ver qué enfoque le damos de cara al año que viene, efectivamente, a la segunda edición. Esa segunda edición, pues que va a crecer seguro. La primera ha sido un éxito, como hemos dicho. En esta segunda seguro que vais a crecer. Y que a mí me gustaría saber con qué os habéis encontrado, porque esta ha sido la obra ganadora, pero entiendo que, como tú has comentado además, ha estado incluso reñido el poder dar este premio, aunque luego habéis contado con la unanimidad del jurado. Pero con qué os habéis encontrado, cómo, en este caso, la naturaleza y la temática que vosotros habéis expuesto, se ha visto representada en las distintas obras. Bueno, ha sido realmente un abanico muy amplio de enfoques poéticos. Hay tantas poéticas prácticamente como personas y nos hemos encontrado con una gran riqueza a la hora de expresar ese sentimiento de sensibilidad hacia la naturaleza o incluso ese activismo poético a la hora de querer defenderla, de protegerla. Hemos visto desde obras que tenían un corte más clásico, que en un momento dado podían responder más a una poesía ritmada o una poesía más tradicional, pasando por obras que tenían una poética más social, más expresiva, más de corte político. Y también otras, muy interesantes, que utilizaban una abstracción mayor o incluso utilizaban un punto más allá de la razón, irracionalista, una sensibilidad especial para hablar de la causa y de la naturaleza sin hacerlo tan explícito. Realmente ha sido muy rico y muy variado. Eso demuestra también que hay grandes poetas, ¿no? Sí, sin duda alguna. De hecho, en el manifiesto tenemos 102 firmantes. Bueno, se van sumando progresivamente a la causa. Y de estos 102 firmantes, prácticamente la inmensa mayoría son poetas de Córdoba y hay personalidades muy destacadas, muy reconocidas que se han agarrado y para la causa. Pues eso es una maravilla y es una alegría, claro que sí. No nos podemos olvidar de decir que la obra ganadora va a ser publicada en la editorial Baile del Sol, que eso también es un premio. Efectivamente, es un premio en sí mismo ya. Es una editorial de reconocidísimo prestigio y estamos encantados de que haya podido ser con ellos, que vea salida esta obra ganadora con ellos. Pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Un placer charlar contigo y enhorabuena por ese magnífico certamen. Tenemos muchas ganas de seguir hablando de Poetas por el Clima. Así que, si te parece, dentro de nada volvemos a charlar un ratito aquí. Cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos. Gracias, de verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.